Bienvenidos, este es un avance en las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición Mediodía de Noticias 12, Minza reporta deterioro en la salud del segundo caso confirmado de coronavirus en Nicaragua Indican que está entrando a un periodo crítico El caso número uno mantiene una condición estable y el caso número dos ha tenido una desmejoría Ya que está entrando al periodo crítico y lamentablemente puede continuar deteriorándose Se le están brindando todas las atenciones necesarias con la dedicación esmerada Hay 12 personas en seguimiento responsable Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas pide excepciones humanitarias a países sancionados Debido al impacto del COVID-19 Sin embargo demandan transparencia en lo concerniente al coronavirus Necesitamos que de forma urgente se aplican excepciones humanitarias a las sanciones sectoriales Y que se implementen rápidamente para equipos y material médico esencial Es especialmente importante que se proteja la salud de los trabajadores de la salud Los profesionales médicos en ningún caso deberían ser castigados por las autoridades Por alertar sobre las deficiencias en la respuesta a la crisis Trabajadores del gobierno incluyendo a policías Adoptan medidas de prevención ante el coronavirus en Nicaragua Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición Mediodía de Noticias 12 El 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 Gracias.